SÍPER CHINOSAMA SE INCRECIONARÁ GABI DAIKON A LA SECCIÓN INFANTIL OBVIAMENTE, AUNQUE DAIKON NO ESTABA DE ACUERDO EL PRIMER COMBATE SERÍA ENTRE NAPA Y MR SATAN, A, LO QUE PIERDE MR SATAN EL SEGUNDO SERÍA ENTRE REINER Y VIDEL A LO QUE GANA REINER AUN CON TODO SPOPOVICH Y HAN VEN QUE DE REINER EMANA UNA GRAN CANTIDAD DE ENERGÍA EL TERCER COMBATE SERÍA ENTRE GOKU CONTRA KIBITO A LO QUE KIBITO LE DICE QUE SE CONVIERTA EN SUPER SAYAGIN 4 GOKU AMEDECE YAM Y SPOPOVICH SALTAN SOBRE GOKU Y CON SU MAKINITA LE ROPAN EL PODER Y SE LARGAN RAZÓN POR LA QUE SHIN Y KIBITO SE VAN PERSIGUIENDOLOS VEGETA Y GOKU HACEN LO MISMO QUEDÁNDOSE SOLO REINER Y NAPA PARA CUIDAR A LOS NIÑOS Y COMO ÚLTIMA PELEA, NAPA LE GANA A REINER PERSIGUIENDO A SPOPOVICH YAM EL SUPREMO KAYOSAMA LES EXPLICA DE MAJIMBURU LLEGAN A LA NAVE DE BABIDI KIBITO ES CONVERTIDO PIEDRA DONDE ENTRE VEGETA Y GOKU VENCEN A DABURA Y LOS DEMÁS SIRVIENTES DE BABIDI PERO BABIDI CON LA ENERGÍA QUE LE QUITARON A GOKU SSJ4 YA ERA SUFICIENTE PARA DESPERTAR A BOO AHORA RECORDEMOS QUE EN LA HISTORIA ORIGINAL GOKU SSJ3 QUE ES 400 VECES ESTADO BASE GOKU CON EL SSJ4 QUE ES 500 AL ESTADO BASE VENCE A MAJIMBURU BABIDI LE DA VEGETA LA MARCA MAJIMBURU PARA QUE NO MATE A MAJIMBURU VEGETA LE DA UNA PALIZA A GOKU LUEGO VEGETA SE ENFRENTA A MAJIMBURU AUTOEXPLOTANDOSE ELIMINANDO A MAJIMBURU SIN DEJAR SIQUIERA POLVO GOKU DESPIERTA Y VE EL CADÁVER CALCINADO DE VEGETA Y VA A ELL TORNEO DE LAS ARTES MARCIALES A EXPLICARLE A DAIKO, REINER, GABI Y NAPA COMO VEGETA SE SUICIDIÓ POR ORGULLO PENSABAN EN REVIVIRLO CON LAS ESFERAS DEL DRAGÓN PORQUE LA EXPLOSIÓN DE VEGETA NO ESTUVO CONTROLADA Y ARRASÓ CON GRAN PARTE DE LA TIERRA USAN LAS ESFERAS DEL DRAGÓN PARA REVIR A QUIENES FALLECIERON DESDE QUE BABIDI LLEGO A LA TIERRA CON EXCEPCIÓN DE LOS MALOS ESO HACE QUE NO SE REVIVÍA A VEGETA REGRESAN AL UNIVERSO DE SNK PARA DAR LA MALA NOTICIA A ANIE Y EXPLICARLE PORQUE NO REVIVIÓ VEGETA ANIE SE PONE TRISTE KIDITOR REVIVIE Y CON EL SUPREMO KAYOSAMA REGRESAN AL PLANETA ESE SAGRADO FRIEDA RACE ES DEVORADA POR DAIKO Y COMO SE PUEDE ESPERAR NO PUEDE ACTIVAR LA COORDENADA HASTA QUE DESPUÉS DE MESES DESPIERTA VILS Y AVERIGUA SOBRE EL SUPER SAYAHIN DIOS A LO QUE LLEGA A LA TIERRA DE DRAGÓN BOL Y LLEGA EN EL CUMBLEAÑOS DE BULMA DONDE SE ENFRENTA A BROLEY PENSANDO QUE EL ES EL SUPER SAYAHIN DIOS SIENTE SU DUDA SATISFÁCIDA Y DESPUÉS DE PROBAR RICA COMIDA GOKU SE SORPRENDE DE TREMENDO PODER Y QUISIERA SER TAN FUERTE COMO VIS MESES MÁS TARDE LOS SOLDADOS DE FREXER REVIVEN A FREXER FREXER DECIDE HACER UN ESTRICTO ENTRENAMIENTO PARA VENCER A QUIEN ES LO MATARON LUEGO SE PRESENTA EN LA TIERRA DRAGÓN BOL PUES PENSÓ AHÍ ES DONDE ESTABA VEGETA PERO AL LLEGAR SE ENCUENTRA CON GOKU QUIEN LE DICE QUE VEGETA ESTÁ MUERTO FREXER SE TRANSFORMA EN GOLDEN FREXER GOKU EN SSJ4 SINDO FREXER QUIEN ESTA PARTIENDOLE LA MADRE A GOKU BROLEY Y GOKU SE HABÍAN HECHO AMIGOS EN ESE TIEMPO Y ENTRE LOS DOS INTENTARON VENCER A FREXER BULMA USA UN LLAMADO PARA TRAER A WIS Y BILLS QUIENES LLEGAN PARA VER LA TIERRA DESTRUIDA WIS USA SU BASTÓN PARA RESTAURAR LA TIERRA Y ASÍ LE GANAN A FREXER BILLS DECIDE HACER A GOKU SU APRENDIS TIEMPO DESPUÉS PASER REÚNE CON BILLS Y DESPUÉS DE PROBAR FIDEOS INSTANTÁNEOS LE PREGUNTA A VADOS SI EXISTE LA TIERRA EN SU UNIVERSO Y VADOS RESPONDE QUE SÍ CHAMPA CONSIDERA IR A VISITARLOS UN DÍA DE ESOS HASTA ENTONCES ORGANIZA UN TORNEO BILLS TRAE A GOKU BROLY, DAICOM, PIKORU Y GOAN BILLS NO LE DIJO A GOKU DEL MÁS FUERTE DEL UNIVERSO ASÍ QUE MONACA NO ESTARÍA PRESENTE DEL LADO DE CHAMPA ESTABAN LOS MISMOS QUE LA HISTORIA ORIGINAL Y LOS RESULTADOS NO VARÍAN MUCHO GOKU LE ENSEÑARÍA KIABE EL SUPER SAYAGIN ORDINARIO Y LUEGO EL 4 AUNQUE KIABE NO PODÍA USARLO HIT SE RENDERÍA Y VOLVERÍAN BILL DE DESEO UNA CAMA MÁS SUAVE CHAMPA VA A SU TIERRA Y OH SORPRESA SU TIERRA ES LA TIERRA DE SHINGEKIN O KIOHIN CUANDO LLEGO FUE A DONDE ESTABA EL KIM ASALTO ENCONTRÁNDOSE CON DAIKON Y TODOS LLEVÁNDOSE UNA INESPERADA SORPRESA ALLÍ CHAMPA PRUEBA PIZZA, AREPAS Y OTRAS COSAS Y LUEGO VUELVE A SU UNIVERSO A ESAS ALTURAS GOKU HABÍA OBTENIDO EL SUPER SAYAGIN ROJO ESA PELEA SAMASU LA VERÍA EN TELEVISIÓN Y MATARÍA SU MAESTRO LUEGO ROBARÍA EL ANILLO PARA IR A UNA LÍNEA DE TIEMPO DONDE LAS SUPER ESFERAS DEL DRAGÓN ESTÉN ACTIVAS SE ROBA EL CUERPO DE KOKU Y MATA SUS FAMILIA LUEGO USA EL ANILLO DE TIEMPO PARA IR A UNA LÍNEA DE TIEMPO DONDE DINCE ESTÉ MUERTO EN ELA DAIKON ADULTO HABÍA ACABADO CON MAGIN BOO PERO SHIN HABÍA MUERTO EN ESA LÍNEA DE TIEMPO EL SAMASU SE ENCUENTRA CON BLACK AND USE A LAS ESFERAS PARA PEDIR SER INMORTAL Y LUEGO VENIA LA OPERACIÓN EXTERMINIO DE MORTALES LLEGANDO A MATAR A TODOS LOS SERES VIVOS DE TODOS LOS UNIVERSOS DE ESA LÍNEA DE TIEMPO HASTA QUE LLEGO CON LA TIERRA DEL UNIVERSO 6 LA TIERRA DE SHIN HECKINO KYOGENY SE ENFRENTA A DAIKO MEDIO MATÁNDOLO SOLO LE QUEDA A DAIKO IR AL FUTURO DE DONDE TRAE A KOKU Y A BROLI A KOKU Y ABROLO HABÍA APRENDIDO EL SSJ AZUL PERO NO PUDO CON EL SHROSE POR FALTA DE EXPERIENCIA UN ESFUERZO ENTRE LIBROL Y MATAN A BLACK CONTRA SAMASU NO FUE TAN FÁCIL PORQUE ERA INMORTAL LO QUE PUDIERON HACER FUE REUCIRLO A MOLÉCULAS Y MIENTRAS SE REGERABAN VAL AL PRESENTE Y ALLÍ LO CIERRAN CON EL MAFUBA PROBLEMA RESUELTO PASO UN AÑO ZENO SAMA ORGANIZA UN TORNEO MULTIVERSAL PERO EL PROBLEMA FUE CUANDO SE ENTERARON CHAMPA IBA A RECLUTAR LO MEJOR JIT, FROST, BOTAMO, KIAVE, CAULÍFULA, CALE, MAJETA, DR ROTA TODOS LOS NAMEX EN UN SOLO CUERPO PORQUE COMO VIÓ QUE LA TIERRA DE SHINGE KINO KYOHIN ERA DE SU VERSO LLAMÓ A DAIKO Y SE SORPRENDIÓ AL VER QUE HABÍA DOS DAIKO EL DEL FUTURO Y EL DEL PASADO DAIKO DEL FUTURO ACEPTO PORQUE QUERÍA SU GENTE NAPA LE HABÍA ACOGIDO CARIÑO AL CHICO Y TAMBIÉN QUISO PERO YA ESTABAN LOS PUESTOS OCUPADOS DEL LADO DE BILLS SERÍAN GOKU, GOAN, BROLY, PIKORO, TENSINAN EL MAESTRO ROSI, KRILLIN NEGOCIARÍAN CON ENMADA Y SAMA PARA TRAER A FREX SER Y A CELL Y LO ÚLTIMO SERÍA LLEVAR CON ELLOS EL FRASCO DONDE ESTA SAMA SU ATRAPADO RECORDEMOS QUE LOS ANDROIDES FUERON ABSORBIDOS POR CELL ACEPTAN PORQUE PODRIAN REVIVIR DESPUÉS NO RECLUTARÍAN A NAPA PORK QUE EL OFICIALMENTE VIVE AHORA EN EL UNIVERSO 6 INICIA EL TORNEO Y LIBERAN A SAMA SU DE SU FRASCO SAMA SU NO ENTIENDE DONDE ESTA Y TODOS LO EMPIEZAN A ATACAR EMPIEZAN LOS MOMAZOS EL PRIMER UNIVERSO EN SER ELIMINADO ES EL UNIVERSO 9 LA GENTE DEL UNIVERSO RATA INTENTA ELIMINAR A CELL PERO CELL USA SU ENERGÍA PARA FABRICAR UNA LUNA ARTIFICAL Y HACERSE MÁS GRANDE LUEGO SE CONVIERTE EN SSJ VOVIENDOSE SSJ4 Y CARGÁNDOSE A TODOS LOS QUE PASAN EN SU CAMINO KAULITFULA SE VUELVE ULTRASCO PARA ENFRENTARSE A GOKU Y GOKU LE MUESTRA LO INÚTIL QUE ES ESA TRANSFORMACIÓN MOSTRANDOLE EL SSJ2 3 4 KALLE Y KAULITFULA QUEDAN FLIPANDO POR ESO KAULITFULA SE VUELVE SSJ2 Y KALLE DE LOS CELOS DE VUELVE SU ILEGE WENDARIO GANADOLE A GOKU BROLEY VA Y SE ENFRENTA A KALLE QUEDANDO EN EMPATE AMBOS QUEDAN FUERA DE COMBATE AHÍ CELL APROVECHA Y LES LANZA AQUI TIRANDO A BROLEY Y KALLE FUERA DE LA PLATAFORMA KAULITFULA MIRA ESO Y SE ENOJA MUCHO GOKU SE ENOJA CON CELL POR TIRAR A SU PROPIO COMPAÑERO EL EQUIPO DE HIREN INTENTA ENFRENTARSE A GOKU PERO CELL DICE QUE ESTO SERÁ DIVERTIDO CELL LOS TIRA DE LA PLATAFORMA CELL COMO PARTE SAYAHIN AMA PELEAR EL MAESTRO ROSI ENVIABA CON MAFUBA A SUS RIF SUS RIVALES FUERA HASTA QUE SE CANSÓ Y MURIÓ GOKU LO REVIVIE FREXER ENGAÑA A FROST PARA TIRARLO DE LA PLATAFORMA GIREN SE ENFRENTA A HIT GANÁNDOLE CELL ERA EL QUE MÁS PARITICPANTES ELIMINABA KIABE FUE ELIMINADO KAULITFULA NO TENÍA CON QUIEN FUSIONARSE DAIKON NO LE GUSTBA LA VIOLENCIA PERO CUANDO VIO QUE EN EL OTRO EQUIPO ESTABA CELL SE SINTIÓ TRAICIONADO Y NO LE QUEDO DE OTRA PIDIÓ FUSIONARSE CON POTARA CON CAULÍFULA ELLA NO QUERÍA Y PENABA QUE SERÍA MUY RARO PERO YA NO TUVO OPCIÓN Y SE FUSIONARON CREANDO A KAIKON QUIEN SE ENFRENTA A CELL PERO COMO SUS MATERIALES DE FUSI ON NO ES CALE NO ES TAN FUERTE COMO KEFLA COMO CELL YA NO TIENE EL PODER DEL TITAN ATACANTE A DIFERENCIA DE KAIKON QUIEN TIENE EL SSJ4 EL TITAN ACORAZADO Y ES UNA FUSIÓN VENCE A CELL Y LO TIRA AFUERA DE LA PLATAFORMA PIKORO ES ELIMINADO POR UNA PULGA LUEGO GOKU ELIMINA A LA PULGA Y AL UNIVERSO ESE LUEGO SE ENFRENTAN AL UNIVERSO DE LAS MÁQUINAS GANANDO RELATIVAMENTE DIFÍCIL LUEGO GIREN Y TOPO VE ESE GOKU Y GOAN LOS CUALES SALEN PERDIENDO FREZIER AL VER QUE CELL FUE VENCIDO DECIDE EMPEZAR A PELEAR PERDIENDO CONTRA TOPO QUEDANDO EN EL TORNEO ACTUALMENTE EN PIE GOKU, GOAN FREZIER, KAIKON, GIREN, TOCO Y EL CONEJO ESE QUE NO ME SE SUBRE EL RESTO FUERON VENCIDOS TOPO SE CONVIERTE EN UNA KAISIN ELIMINANDO TODO A SU PASO POR SU PODER TITAN KAIKON SE REGENERABA DE SUS HERIDAS GOKU ACTIVA EL ULTRA INSTINTO Y VENCE A TOPO COMO KAIKON CONOCÍA A GOKU Y GOAN DECIDIÓ NO ATACARLO SINO ALIARSE HASTA QUE NO QUEDARA MÁS ASÍ QUE ENTRE KAIKON, FREZIER, GOAN Y GOKU EMPUJAN A GIREN AFUERA DE LA PLATAFORMA, QUEDANDO SOLO KAIKON EN LA PLATAFORMA, BORRÁNDOSE EL UNIVERSO 7 KAIKON COMO DESEO PIDE QUE LA VIDA QUE HABÍA EN LOS UNIVERSOS ELIMINADOS, SUS PLANETAS, SUS ESTRELLAS Y TODO LO QUE HABÍA EN LA MISMA SEAN RECONSTRUIDOS EN EL UNIVERSO 6 ASÍ QUE EL UNIVERSO 6 SE HACE 8 VECES MÁS GRANDES Y SUS PERTENECIENTES SON REACOMODADOS GOKU AGRADECE A KAIKON QUE SE SEPARA EN KAULÍFULA Y DAIKON RESPECTIVAMENTE Y SE VAN A SUS HOGARES, EN EL CASO DE LA TIERRA DE DRAGÓN BALL Y LA TIERRA DE SNK ORVIDAN EL MISMO SOL PERO EN 90 GRADOS DE DISTANCIA REVIVEN A FREXER Y A CEL, FREXER VUELVE A USIMPERIO Y CEL SE VA LEJOS PORQUE AHORA ESTÁ EN TREGUA PERO ALGÚN DÍA VOLVERÁ NAPA FUE A VIVIR EN EL PLANETA DE LOS SAYAGINIAS Y HUBO PAZ PERO UN DÍA, DÍA UN HECHICERO LLAMADO MORO SE ESCAPA DE SU PRISIÓN Y VA A CAMINO A NAMEKU SEGIN POR SUS ESFERAS DEL DRAGÓN GOKU HABÍA EMPEZADO A TRABAJAR PARA LA PATRULLA INTERGALÁCTICA ASI QUE FUE ENVIADO A INVESTIGAR LA CABRAMODO LE ROBA SU PODER SIN DEJARLO TRANSFORMARSE EN SSJ MATA A TODOS LOS NAMEKS LUEGO LE LABA EL CEREBRO A UN NAMEK PARA QUE LIBERE A LOS PRISIONEROS Y EL VOBLERA SER JOVEN Y HASTA AQUÍ ESTA PARTE QUE PASARÍA EN LA SIGUIENTE ESCRÍBELO EN LOS COMENETARIOS, CHAO CHAO 56 LIQUES PARA UNA HOGA DE LOS VIAJES EN EL TIEMPO, DE, EREN, CHAO, CHOA